¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids Vamos a ver porque ayer no sé, creo que no me decidí creo que fue ayer, sí yo creo que voy a ir por el lado derecho es nivel nivel 10, pero yo creo que voy a ir por el lado derecho me va a costar un poquito más pero bueno, creo que me toca el lado izquierdo realmente va, no sé es que la invocación para el jefe final me viene demasiado bien, así que lo siento amigos intentarlo hacerlo así escalonado cizarreando pero pero es que en este caso me interesa más básicamente vamos a ver 12 caperuzos rojos no me fastidies tío más grandullones grandullones no veo solo veo un grandullón puede ser hay un maglodo de estos vampíricos pues voy a ir a por la muerte vamos a ir a por la muerte por el lado derecho vamos a ver tengo rabid mario pero creo que no me interesa en este caso y los puntos de habilidad ya los puse vamos a mejorar esto vamos allá son dos niveles que podemos subirle yo creo que nos puede interesar la verdad tenemos bastante para subir de bastantes trozos de estrella para subir de nivel y y me el siguiente nivel tienen todos al nivel 5 pero creo que no me van a llegar todos para subir al nivel 5 porque creo que ya son 400 o 500 incluso así que vamos allá vamos a ver que podemos hacer por acá a ver con ninguno voy a poder oe macho a ver es que no voy a poder llegar creo que el juego se escucha un poco raro pero bueno a ver vamos a ver me meto por aquí y hasta donde llego me gustaría llegar hasta ese pero me da a mi que no voy a poder llegar si vengo a por este a muerte interesante cuestión vale antes de nada quien tiene la ráfaga tiene esta la ráfaga así que rabbit luigi es que tiene rabbit el salto y puedo dañar a bastantes puede ser interesante vamos a ver vamos a matar primero vamos paso por paso vamos a matar primero a este creo que es lo más adecuado tenemos recuperación del spark le lanzamos fuera y eso es una mierda la verdad lo que acabo de hacer acabo de hacer un mierdongo creo que me interesa más es que no se que hacer me voy a quedar aquí es que también me pueden venir por allí joder macho esta complicadete y hay otro de esos hay mucho enemigo voy a tratar un huevo en este vídeo la verdad de este va voy a saltar con este sé que con rabbit luigi tendría que tirar los saltos pero a ver vamos a dañar los máximos posibles si me toco aquí toco a ese si toco a ese y toco a aquel así que vamos a lanzar todos fuera que puede ser interesante dañarlos todos lanzar fuera vale tengo esto para dañar también y es que me pueden dar por todos lados me voy a quedar aquí y a este no le mato vamos a matar al de abajo vamos a intentar quedarnos de tal manera que podamos matar al de abajo sin que nos dañen demasiado ponech me voy a quedar aquí creo yo para que no me puedan disparar desde lejitos demasiado a ver pesado no le mato eh y con este uh llego 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 a dañar bastantes así que con este si no le mato que va a ser que no le mato daño bastante se va a acercar a aquel grandullón eso es un fastidio hombre este los rebotes que tengo del del rabbit me viene super bien que queréis que os diga buah rabbit está super expuesto ahí que lo pienso invocachone se queda ahí ya se está congelado me viene bien que esté congelado vale pues al final ni tan mal creo me va a dar no me da se baja se sube y no me ataca ojito se baja se queda ahí no me da me viene bien que no me dé quita poco porque me quita poco no le he dado protección eso iros acercando no me hagáis venir hasta aquí tío bueno ni ni tan mal la verdad a ver punto primero eh acelerón a este punto segundo tengo el de aquí arriba no llego así que vamos a intentar matar a este de abajo dándole doble acelerón hay que darle con buen ángulo otra vez recuperación de spark vamos a ojo macho ah lo lanzo por aquí ya está que ahí también se va fuera 150 de fuera y no le mato tío que rabia podía gastar el acelerón de esta en otro la verdad punto siguiente este vamos a entrar aquí daño a unos cuantos con esto así que nada mal vamos a bajar por aquí y puedo quedarme aquí y darle a alguien uy que rabia no le doy no rebota arriba a los de arriba no les alcanzo si no les doy no mueren es que la rabia es que no mueren tío si muriesen podría hacer el lastío el agotamiento perdón de todos estos pero no me presta no hombre puedo subir a edge puedo subir a edge y lanzarlo aquí lejitos pero es que estoy en lo mismo no a ver con edge puedo subir y cuantos golpeo si me pongo aquí con edge a cuantos golpeo golpeo a todos aquí golpeo a todos puede ser interesante no vamos a por estos de aquí vamos a subir a la rabid también o bueno la acerco hacemos no la protección de todos que burro tío que había hecho lo de joe macho siempre estoy con las mismas mierdas de burro no le mato pero con el salto de del otro pero si así que y con esta puedo hacer que no se muevan así que ni tan mal y este les daño así no muere es una pena ah crítico no se si muere si si muere ahora activamos esto que no se mueva el hastío y continuemos para bingo creo que no me queda nada más vamos para allá se quedan parados no no me atacan cuantos mal se junten a mi me viene mejor desde ahí me atacas si porque con la quemadura tengo cero no se que esta pasando la verdad a ver voy a hacer otra vez esto ya que me están dando recuperación de spark ahora mira no voy a lanzarlo lejitos a este y le doy a este y lanzo no puede ser no muere no no muere con esta tampoco me confirman la muerte y con esta pues aún menos ah si con esta si no no quería darle ya cago en la mar vale uno menos porque con esta aún me quedaba el acelerón tío no llego a darle el acelerón y si me quedo aquí arriba vamos a quedarnos aquí arriba ¿no? me quedo aquí no le alcanzo ¿no? pero si le doy aquí si le alcanzo y aquí arriba pueden subir por ahí pero bueno está bastante bien la posición la posición aquí puedo liársela a estos vale y me vengo para aquí y les doy a esos perfecto les daño a cuatro mola lo de los altos tío haber cogido lo de los altos creo que es brutal vale me quedarán esos de ahí abajo pero igual hago lo de apoyar a rabbitluigi es que desde aquí cero les daño a dos y me interesa la verdad vamos a ir a darle he dejado a la rabbit estela un poco vendidica la verdad porque le he dado a disparar sin querer por si acaso me atacan vamos a hacerlo lo del reflejo se mete por aquí se mete por allá me daña a este me daña directamente desde aquí saca otra invocación tío que pesado esto ya no mola tanto oh no me da de lujo no me da a ver se queda ahí no me da comportamientos estos son tantos raros de estos rabbit no entiendo esto la verdad a ver vamos a entrar por aquí salir por acá vamos a darle así lanzo un par de ellos fuera de los invocadores me interesa uno muerto y ahora me vuelvo aquí arriba y le voy a dar el acelerón a uno de los que necesito quitar quitar vida así que vamos a darle a este y volvemos lo bueno de venirme hacia aquí que el grandullón no me está molestando no lo mato es una penita este hago el acelerón a este es que me daría mucha rabia hacerle el acelerón con esta no le doy así que pero a este sí pero está más lejitos así que le vamos a dar a este nos quedamos aquí con este puedo venirme aquí daño a ese de ahí arriba no llega no solo daño a estos dos por un pelo de culo también te digo daño a esos dos y a ese de aquí así que el lodito lo lanzamos aquí les daño un poquito más el poquito vamos a seguir dañando a este de aquí arriba ya que le he dañado antes me vuelvo a donde estaba que me viene bien e intento hacer un buen saltito un lanzamiento con salto ahí me incluye a nosotros así que antes de disparar este vamos a ver que hacemos vamos a meternos por aquí hacer el doble acelerón a este que que afortunado este también te digo y es que con este llego mucho más lejos entonces vamos a darle y si no muere igual me viene hasta bien vamos a darles protección por si acaso y ahora me queda que el salto de rabid luigi la he liado la he liado y no puedo quedarme aquí ahí si me interesa daño a tres si me vengo a este otro lado y disparo a quien disparo no a este lado no les daño a varios así que vamos a darle aquí daño a tres aunque sea pum 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 vale 288 con protección tío no me lo puedo creer vale no me da este se queda cerquita nuestra al rabid se queda expuesto me van a obligar a ir para abajo en algún momento a por esos cuatro y este que tres aquí vale acelerón triple deluxe acelerón triple es que no la quiero liar vamos con edge acelerón de lanzarles fuera ah pero al del medio no le voy a lanzar fuera ¿verdad? recuperación de spark eso es deluxe uno lo mate o que? me interesa matar a estos así que a ver si me quedo aquí disparo a estos dos no muere a pesar de los críticos esto es un fastidio con este que puedo hacer porque vienes a por esto daño a dos y uno muerto y aquí daño a dos de los que me interesan pero es que con rabiz estela puedo venirme para aquí y matar a este ya así que me daría un poquito igual el otro realmente vamos a estos dos es una pena ese salto la verdad no lo voy a hacer todavía porque incluso incluso podría bajar y dañar y matar a esos tres si me pongo aquí puedo matar a uno es que el de atrás no me interesa no puedo esconderme ahí es que si no me quedo muy expuesto mira vamos a hacer algo que no se si me interesa del todo pero vamos a hacerlo creo que si vamos a hacerlo mueren los dos perfecto si mueren los dos me viene perfecto esto incluso me puedo quedar aquí y darle no no puedo quedarme aquí y darle pero bueno aquí está bien y listo a veces hay que pensarlo tal mira matamos a uno y no lo esperábamos me queda con esta el 100% de todo con esta es que no sé ni a dónde ir ese enseguida se mete aquí si disparo a esto le daño y se le da congelado bueno pues vamos a darle a ese no bueno a este le quito la protección si disparo desde aquí más o menos le quito la misma vida pero y creo que tengo que empezar a pensar en curarme pero lo he pensado ahora así que no sé cuántas curaciones tengo puedo darle a esta ya una setita pequeña y tengo tres curaciones grandes así que vamos a darle la setita pequeña a esta y vamos a pensar en curarnos porque este ya se está acercando en el siguiente turno ya está arriba viene por aquí me va dañando esto uff me quita la protección no me da perfecto veis lo que os digo que tengo que empezar a pensar en curarme vale tengo que pensar en subir por ahí si subo por aquí si me meto por esta tubería llego a darle acelerón aquel de ahí llego a darle acelerón así que venimos ya hacia esta zona o qué con todos y que me sigan estos de aquí abajo esta es una tiro de piedra de ser aniquilados pero no sé me quedaría uno ahí pendiente a un golpecito de nada yo creo que va a ser lo mejor empezar a traerlos hacia aquí porque aquí quieras que no tengo para saltitos varios y simpáticos aquí mira es que perfecto a ver el discorruptor me va a hacer daño a mí pero bueno vamos a darle congelo pero 100% con este ahora viene este me puedo subir aquí claro la pena es no haber bajado puedo entrar aquí y darle dos acelerones dos acelerones que puede suponer una gran victoria como está congelado no lo voy a lanzar fuera pero 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 si le disparo desde aquí daño a los dos no si vamos a dañar a los dos muere ya otro más perfecto y voy a curarle con esto porque se queda bastante bien y me quedaría este de aquí ahí está disparar vamos para allá vamos a disparar y espero que muerto entonces me quedarían los dos de allá abajo que uno ya está prácticamente muerto así que cedemos el turno se me han apagado los cascos este viene y nos aniquila a todos no me lo puedo creer menos mal que los he curado no me lo puedo creer me van a matar a Etch y tal a falta de bueno este no sé que ha hecho y este se queda ahí no venga venga loco dónde está este está aquí no llego a darle con esto muere no muere no llego a darle el acelerón puedo volver para atrás darle el hastío hola ¿por qué no me dejas entrar? ahora vale ahora volvemos para arriba llegamos a esto de aquí tengo que hacer salto de equipo con con Etch para darle el acelerón de lanzarlo fuera básicamente y si puedo le mato con este en este turno quiero decir entonces aquí va a ser esto salto de equipo ahora con Etch salto de equipo y tengo las dos acciones así que vamos a hacer ráfaga y con un poco de suerte le lanzo fuera se va fuera con otro poquito de suerte le vuelvo a lanzar fuera 56 más irse fuera fin se fin vale nos vamos a quedar aquí abajo cogemos todas estas que tenemos aquí que al final me han puesto 27 he visto unas montañitas ahí cogemos estas 9 coge estas 9 súbete bueno algo es algo no estoy descontento media horita de vídeo pero realmente necesaria realmente necesaria vamos para allá mago maguísimo y tenemos ahí dos sparks uno de invocación que es sumamente bueno tener una invocación para 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 este final quien me toca mira el goomba gigante yo creo que no me he enfrentado a él yo diría que el goomba gigante no me he enfrentado a él y puede ser el último enemigo así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis